A veces el milagro más asombroso ocurre de una manera que no podemos explicar. Cuando esta mujer negra dio a luz a su bebé blanco, no podía creerlo. Sin embargo, cuando su marido lo vio, no pudo dejar de llorar. Cuando Katherine terminó la universidad, decidió conseguir un trabajo para poder satisfacer todas sus necesidades. Por suerte, no tardó en conseguir un trabajo como analista financiera. Todos los días salía de su casa para trabajar y volvía agotada. Aunque ahora tenía un trabajo bien pagado, seguía sintiendo que le faltaba algo. Una buena relación. La mujer de Milton Keynes, Inglaterra, no había encontrado a la persona adecuada para compartir su vida. Su última relación casi la había asumido en la depresión y la llevó a tomar drásticas decisiones. Katherine había decidido centrarse solo en su carrera. Pasaron los meses y la mujer abrazó la soledad de la soltería. Pero no sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un amor verdadero la encontró. Un sábado por la noche, Katherine fue a un restaurante a tomar una copa después de una estresante semana de trabajo. Unos minutos después, un hombre la saludó y se presentó como Richard Howarth. Le dijo que llevaba un rato observándola. Ella se sorprendió, ya que no recordaba la última vez que alguien había querido mantener una conversación con ella. Charlaron e intercambiaron números de teléfono. Aquella noche algo encajó entre ellos. Richard siempre estaba pendiente de ella y le enviaba dulces mensajes para alegrarle el día. En poco tiempo se hicieron buenos amigos y empezaron a verse a menudo. Katherine se alegró. Sin embargo, sus horribles experiencias en sus anteriores relaciones todavía la atormentaban. Aunque todavía no le había pedido una cita de verdad, ella sabía que existía la posibilidad de que eso ocurriera. Siguió saliendo con él y con el paso de los días, ambos se dieron cuenta de que querían algo más. Dos meses más tarde, empezaron a salir. Su relación se hizo más fuerte cada día que pasaba. A Katherine le encantaba cómo la trataba Richard. Sabía que quería pasar el resto de su vida con él, pero no sabía qué sentía él. Así que esperó a ver si él daba el siguiente paso. Una noche oyó que llamaban a su puerta. ¿Quién podría ser? Pensó. No sabía que le esperaba una gran sorpresa. En cuanto abrió la puerta, no pudo creer lo que vio. Justo delante de ella estaba Richard, de rodillas con un anillo de diamantes. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó con una sonrisa en la cara. Katherine no pudo contener las lágrimas. No podía creer que después de todo el dolor por el que había pasado, la fortuna por fin le sonriera. Entre lágrimas aceptó casarse con él. Unos meses después, se casaron y empezaron a intentar tener un bebé. Tener unos niños que jugaran por toda la casa era lo que ambos querían. Un día, durante una visita al hospital, el médico les dijo que iban a tener un bebé. Estaban encantados y, sin dudarlo, empezaron a hacer los preparativos. Fueron a una tienda y compraron vestidos de bebés, servilletas, biberones y otras cosas. También decoraron una habitación en la que estaría su hijo. No podían ocultar su emoción. Todavía no sabían el sexo, pero acordaron que si el niño era varón, lo llamarían Jonas. A los pocos meses de embarazo, por fin llegó el momento de saber el sexo del bebé. La pareja, emocionada, se dirigió al hospital. Después de la exploración, el médico les dijo que Katherine esperaba un niño. La alegría de ambos fue enorme. Katherine dijo, cuando los médicos nos dijeron que íbamos a tener un niño, estábamos muy emocionados. Era como si estuviéramos en una nube. No podíamos creer que íbamos a tener un bebé. Ambos siguieron acudiendo a las revisiones médicas periódicas. Por suerte, no había ningún problema. Sin embargo, no sabían que les esperaba una tremenda sorpresa. A medida que se acercaba el día del parto, la pareja no veía la hora de tener a su hijo. El primero de junio llegó el momento de dar a luz a su bebé. Las enfermeras llevaron a Katherine a la sala de partos y mientras estaba allí, su marido no dejaba de rezar. Estaba más nervioso que nunca. Unas horas más tarde, su mujer se convirtió en una orgullosa madre de un precioso niño. Como madre primeriza, Katherine estaba muy contenta. Sin embargo, cuando la comadrona le entregó a su bebé notó algo extraño. Su recién nacido era blanco y tenía unos preciosos ojos azules. ¿Cómo era posible? Su marido era blanco, pero ella era negra con herencia nigeriana. Sus padres también eran negros. Katherine no podía entender por qué su hijo era blanco. La madre pensó que los médicos podrían haberse equivocado, pero le confirmaron que el bebé que tenía en sus brazos era el suyo. Unos minutos después, los médicos le dieron la noticia a su marido. Lleno de alegría, entró corriendo a la habitación. Al ver a su pequeño, se quedó atónito. ¿Por qué mi hijo es blanco? Preguntó. De momento no tenían la respuesta y salieron de la habitación para realizar algunas pruebas al recién nacido. Mientras tanto, Richard sostuvo a su bebé y sintió el mayor amor que había experimentado en su vida. Cuando vi a mi hijo Jonas, sentí puro placer y alivio de que estuviera sano. Su complexión era muy pálida debido a que el cordón umbilical estaba enrollado alrededor de su cuello. Luego el color llegó a sus mejillas, pero su piel seguía siendo bastante clara. Mi mujer y yo nos dimos cuenta de que su complexión era muy parecida a la mía, recuerda. Al cabo de un par de horas, el médico volvió con los resultados de la prueba y explicó a la asombrada pareja que Katherine era portadora de un gen recesivo en su ADN. Aunque sus padres y familiares eran negros, debía de haber un gen blanco en su familia. Como resultado, Katherine había dado a luz a un bebé blanco. Los médicos dijeron a la pareja que su hijo era especial, porque esa inusual combinación de genes de sus padres lo convertía en una sorpresa entre un millón. Richard no pudo contener su alegría y rompió a llorar. Estábamos un poco asustados, pero después de que los médicos nos explicaran todo, sentí una enorme oleada de alivio. Fue el mejor momento de mi vida, explicó el feliz padre. Los médicos les revelaron que lo más probable es que su hijo mantuviera su color de piel. También les dijeron que no tenía rastro de ser albino. Pocos días después, los nuevos padres estaban de vuelta en casa con el pequeño Jonas y empezaban su vida como familia de tres. Su historia se hizo viral y fueron invitados a varias entrevistas. El nacimiento de su singular hijo también atrajo mucha atención en su barrio. Cada vez que paseamos con nuestro bebé por la calle, llama mucho la atención. Siempre nos para la gente preguntando, ¿es este su bebé? Nos dicen que es un bebé precioso y que deberíamos ponerlo a modelar, dijo Katherine en una entrevista. Esperan tener más hijos en el futuro. Sin embargo, los médicos les dijeron que la posibilidad de tener otro bebé que se parezca a Jonas es muy escasa. Como muchos vecinos habían previsto, cuando su pequeño tenía solo tres meses, arrasó en el mundo del modelaje. Fue contratado por cinco de las principales agencias del país y apareció en varias sesiones de fotos. Sin dudas, el futuro parece brillante para este niño. Jonas es una verdadera estrella y no podemos esperar a ver dónde le lleva la vida. ¿Sabías que los tipos de piel son el producto de varios genes? ¿Conoces otras historias similares a esta? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.